Desde hace 15 días colgaba el cartel de Noy Entradas en el madrileño Palacio de los Deportes. Más de 15.000 personas ha congregado Loquillo en su último concierto. El mejor broche posible para salud y rock and roll, una de las giras más exitosas que han pasado por España en los últimos años. Para calentar motores, el rockero de Barcelona abrió la noche con el tema que da título a la gira. Salud y rock and roll, salud y rock and roll, salud y rock and roll. Durante dos horas y media Loquillo alternó facetas de su carrera, pero sobre todo dio un concierto de cantar y bailar. Guiño a los trogloditas y baño de masas con la mataré, el ritmo del garaje, la versión del rey del glam, quiero un camión y así hasta 32 canciones, con homenaje incluido al que fue una de sus inspiraciones, el francés Johnny Holiday. Total entrega y comunión con lo que Loquillo y su banda han conquistado más de 140 ciudades españolas entre 2016 y 2017.